¿La vecina? La vecina, pues, la Macarena. Esa mujercita no sabe. Con los exámenes no cuenta cómo salvarte. No, pero obvio que cuenta, porque si no pasaba a mi mamá me... ¡Me mataba! ¿De poder un abrazo? Yo creo que me confundí, o buscaba a Paty. Sí, aquí vive. ¡Mami, Paty! ¿Mami? Sí, sí, lo tendrá. A la una de la tarde. También. Que va a ser bien difícil, Dimi González, conseguir esa colección. No es nada fácil. No como la vecina. ¿La vecina? La vecina, pues, la Macarena. Esa mujercita no sabe. Tiene un perro y un gato rondando ahí, una pelea de locos en la cabeza.